Es que ni vida sin ti, no puedo vivir No, I got together my missing prayer Oh baby, no, no, oh no, oh baby, no, no I got together my missing prayer Todo quedó en el ayer Ahí nace nuestra alza Tú eres mi alma entera Sin ti no puedo vivir más Y sigo así, sin tu amor Y sigo así, es que ni vida sin ti No puedo vivir, no I got together my missing prayer Oh baby, no, no, oh baby, no, no I got together my missing prayer Oh baby, I got, I pray I got together my missing prayer Dime por qué nuestro amor tuvo que terminar Porque nuestro ego no lo puedo olvidar Acabando con todo lo que fue nuestro altar Fueron el alma que vela y no te voy a olvidar Dime por qué nuestra vida no volvamos a olvidar Oh baby, I got together my missing prayer Y sigo así, sin tu amor Y sigo así, es que ni vida sin ti ¡Dime por qué nuestro amor tuvo que terminar Oh baby, no, no, oh baby, no, 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 no ¿Y qué crees? Que yo estoy con ti Y no me quiero alegrar Hay que irme a mi ayer Y si no puedo vivir más Y sigo así Sin tu amor Y sigo así Y sigo así ¡Fuerte! ¡No puedo vivir! ¿Cantamos parejos? ¡No puedo vivir! ¡Más! ¡No puedo vivir más! No puedo vivir más